Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta serie de webinars que estamos realizando, webinar de pesquería, le hemos titulado. En esta oportunidad, este es el segundo webinar que estamos realizando. Es una instancia de intercambio académico, tanto para colegas como para estudiantes. Y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Seijo, que nos visita, bueno, de hecho, ya hace años que ha estado colaborando con diversos investigadores e investigadoras del CIMNOR. Él nos visita de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad Marista de Mérida. Es un especialista muy reconocido en diferentes áreas y, más que nada, con el tema de la bioeconomía en pesquerías y también en sistemas acuícolas, ha hecho mucha experiencia. Bueno, como les decía, en unos minutitos les voy a leer el título del webinar, que nos va a estar exponiendo el doctor Juan Carlos Seijo. Y me permito, para presentarlo, leer una semblanza de él como investigador. El doctor Juan Carlos Seijo obtuvo la maestría en ciencias en el año 79 y el doctorado en el 86 en economía de recursos naturales y ciencias de sistemas en la Universidad de Michigan State. Ha impartido cursos especializados y de posgrado sobre análisis bioeconómico de pesquerías en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en Cuba, en Venezuela. Invitado por la FAO, por el gobierno de Dinamarca. Ha participado por invitación de la FAO y Naciones Unidas en reuniones de expertos en diversos países. Ha sido profesor invitado de la Universidad Oceánica de Taiwán, del Instituto de Acuacultura, en la Universidad de Stirling, en Escocia, del Centro de Estudios Marinos, de la Universidad de Delaware, de la Universidad de Maastricht, Tromso, en el Ártico Noruego, y de la Universidad de La Coruña. Ha publicado 53 artículos científicos y 6 libros de su especialidad, dos de ellos publicados por Wiley Blackwell, que es una editora muy reconocida, y Taylor & Francis, del Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2001 y hasta la fecha. Ha impartido conferencias magistrales por invitación en Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Italia y España. Ha dirigido y co-dirigido numerosas tesis de doctorado, maestría y licenciatura, y ha realizado labor docente por 41 años de forma ininterrumpida. Por invitación, desde 1989, a la fecha ha sido asesor internacional en bioeconomía pesquera de la FAO, en las Naciones Unidas. Es miembro del Grupo Asesor Científico de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Centro Occidental de la FAO, Naciones Unidas, y miembro del Consejo Técnico Asesor del Marine Stewardship Council del Reino Unido, de 2014 al 2020. Presidió la Asociación Norteamericana de Economistas Pesqueros, y ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Economía Pesquera, del año 2008 al 2012. El doctor Seijo fue rector fundador de la Universidad Marista de Mérida, director de investigación de la misma institución, y profesor de bioeconomía de la Escuela de Recursos Naturales desde 1997. Actualmente es coordinador por esta universidad, del doctorado Interinstitucional en Bioeconomía Pesquera y Acuícola, que se desarrolla en cooperación junto con el CIMNOR y con el CISIMAR del IPN. Doctor Juan Carlos Seijo, le damos la bienvenida a estos webinars en pesquerías, le agradecemos de antemano el tiempo que nos brinda, sabemos que es una persona muy ocupada, y que tiene muchas colaboraciones académicas en diversos lugares. Y bueno, lo invito a que comience su exposición, está titulada Efectos de la acidificación del océano en pesquerías de especies calcificantes, análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo. Muchas gracias, doctor Seijo. Muchas gracias, doctor Bacino, muy amable. Pues agradezco al Programa de Ecología Pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí en La Paz, su amable invitación para impartir esta charla, para comunicar algunas ideas y platicar con ustedes. Así es que, pues muchas gracias por la invitación, y si gusta podemos ya subir la presentación, si son tan amables. Muy bien, se ve la presentación. Bueno, pues vamos a continuar. En esencia, los recursos bentónicos, los bivalvos, los moluscos bivalvos, los gasterópodos, en general son especies vulnerables, porque su captura, dado su muy baja movilidad, pues es muy fácil realmente. En general tienden, una vez que se desarrolla una pesquería, a muy rápido llegar a niveles no deseados de explotación, que requieren intervención para proteger su producción y su productividad en el tiempo y en el espacio. Ahora tenemos un, aparte del tema de temperatura del mar, que se ha sido muy ampliamente abordado, pues también hay un espesor adicional que formalmente se identifica durante la primera década de este siglo, a finales de la primera década formalmente, se hace una meta-evaluación en 2012 y se reconoce el problema, de que el promedio global histórico de 8.2 bajó, de pH global, bajó de 8.2 a 8.1, es .1, pero es .1 en una escala logarítmica. Entonces eso significa un porcentaje considerable. Entonces, aquí este estresor, en esencia, el tema se origina de que un porcentaje aproximado de 25% de las emisiones antropogénicas son absorbidas por el océano. Y en la medida cuando este dióxido de carbono se disuelve y se combina con el agua de mar, se forma ácido carbónico. Este es un ácido débil que se descompone rápidamente en iones de hidrógeno y iones de bicarbonato. Al haber más iones de hidrógeno en el agua, se hacen más abundantes, reaccionan con los iones de carbonato presentes en el área donde ocurre el recurso, y en la columna de agua, y estos forman iones de bicarbonato. De hecho, al mismo tiempo, los iones de carbonato, ¿de dónde resultan? Pues que se descomponen los carbonatos de calcio, que se descomponen en iones de calcio y iones de carbonato. Debido a esto, las concentraciones de carbonato de calcio en el mar declinan, como reporta Donéi en 2009, con evidencias importantes. En la medida que hay más iones de hidrógeno disponibles en el agua, pues la acidez decrece y el pH en consecuencia, perdón, la acidez se incrementa y en consecuencia el pH decrece. Hay que decir lo siguiente, a este fenómeno se le llama acidificación del océano, que de hecho, pues es un medio todavía alcalino, para que sea ácido de 7 para abajo. Entonces, pero como se tiende a que el pH vaya decreciendo, se le denomina y se le ha denominado acidificación del océano. Y ahí están las personas que lo reportaron originalmente. Esto tiene un, es bien importante que en la medida que las concentraciones de carbonato en el agua van decreciendo, también decrece lo que se denomina estado de saturación. ¿Cómo se define? Se define como el producto iónico del calcio y los carbonatos y los iones de carbonato y esta, de estas concentraciones y esto se representa con el símbolo de omega. Esto es bien importante porque cuando este valor, siempre este valor ha sido superior a 1 y cuando es superior a 1 como ha sido históricamente y lo sigue siendo en la mayor parte de los océanos en las diferentes zonas costeras del mundo y cuando es mayor que 1 hay la capacidad de poderse formar las conchas y los esqueletos o exoesqueletos de organismos que están expuestos a este nivel. Es decir, hay suficiente carbonato de calcio para formar las estructuras de esta naturaleza y pues por supuesto de manera importante en moluscos, bivalvos y gasterópolos. Lo mismo ocurre desde luego con arrecifes de coral y otras especies. La implicación es que cuando este omega es menor que 1 pues hay disolución. No solamente no permite que se vaya creciendo la concha sino que se empieza a disolver. Este es ya un estado pues preocupante. Hay algo muy importante que decir. Este es un tema que empieza que de hecho los escenarios que maneja el IPCC pues claramente nos pone varias trayectorias que están expresadas desde la primera vez que se hizo de 2005 a 2100 y es cuando al final del día tendremos escenarios que van de 2007 de 7.679 etc. ¿no? Entonces aunque no se llega necesariamente a un nivel de un mar ácido formalmente porque ninguno de los escenarios hasta ahora de los representados no muestran valores inferiores a 7 desde luego este decrecimiento en muchas especies rebasa los rangos de tolerancia y los niveles mínimos que el organismo de pH que los organismos pueden tolerar y varía desde luego de diferentes organismos. hay organismos que tienen mucha resiliencia que son capaces de adaptarse en el tiempo pero otros no otros no entonces como comentamos pues esto para especies que de manera natural en las pesquerías son especies que son vulnerables por su poca movilidad su facilidad de colecta etc. entonces esto esto requiere pues tenerlo presente y con una actitud proactiva en general en pesquerías y en muchas áreas se tiende a reaccionar cuando ya hay una tragedia aquí lo que estamos presentando es tratar de estar conscientes de cómo esto puede ir evolucionando en el tiempo y qué se puede ir haciendo para mitigar sus efectos especialmente en las comunidades costeras donde hay comunidades de pescadores de pequeña escala accediendo a este tipo de recursos en el tiempo como hay tiempo para prepararse pero sí hay que reconocer este fenómeno este estresor adicional que tienen organismos de esta naturaleza y desde luego de hecho ya hay un par de trabajos que lo aplican a peces también porque pues desde luego requieren formar su esqueleto ¿verdad? sus huesos entonces pero donde no hay duda de un efecto muy importante es pudiera haber un efecto importante y se empieza a observar algún efecto pues no grave pero sí de que se tiene que prestar atención es en organismos calcificantes como hemos mencionado entonces como dijimos pequeños incrementos en concentraciones de CO2 oceánico pueden causar impactos negativos a este tipo de especies ya lo mencionamos antes afectan a este tipo de especies también equinodermos y sus hábitats críticos desde luego ¿y cómo se refleja esto? pues se refleja en reducciones en el crecimiento individual en las tasas de crecimiento y también individual y también en las tasas de mortalidad natural o se puede ir presentando en tasas de mortalidad natural con un gran número de experimentos que se han realizado para un gran número de especies ahora ¿cómo se puede incorporar esto en modelos bioeconómicos dinámicos para que uno pueda tener conciencia de qué pudiera pasar ante diferentes escenarios de evolución de la acidificación del océano y los cambios consecuentes en la saturación de omega entonces en ese sentido es importante considerar que este efecto va a estar también en función de la capacidad de renovabilidad de la especie es decir obviamente especies con una alta renovabilidad con longevidades más cortas pues son especies que pueden tener una mayor posibilidad de adaptarse o tener mayor resiliencia que aquellas que son longevas que aquellas que tienen tasas de crecimiento individual más pequeñas y etcétera y también es importante tener en cuenta cómo puede afectar esto como dijimos anteriormente a comunidades de pescadores que tienen como especie subjetivo las que hemos mencionado y que pueden ir haciendo en el tiempo para mitigar los efectos que pudieran irse presentando en las próximas décadas este es el enfoque que tenemos para atender esto tenemos por un lado exógenamente entrando a este análisis pues el ph y en este caso ilustrándolo con los escenarios del ipcc ahí el theta j es el ph que se tiene en cada uno de los j escenarios tenemos un modelo bioeconómico que puede ser inicialmente pero es importante que sea dinámico un modelo bioeconómico dinámico de estructura por edades y ya localmente en especies que no necesariamente son intermariales etcétera muy cercanas observables etcétera sino especies que pues hay que desplazarse no necesariamente muy lejos pero que ocurren en parches que también en los intermariales ocurren en parches desde luego que donde ya la dinámica también del pescador en cómo asigna su intensidad de pesca en el espacio y en el tiempo en función de las abundancias relativas y también de los de los las cuasi utilidades de los costos variables en estas decisiones de corto plazo entonces hay un modelo bioeconómico como resultado las clásicas variables de desempeño nada más para facilitar la X es la biomasa Y son las capturas y es la renta del recurso que también en ocasiones se le llama también utilidades renta del recurso si ya están incorporados los costos de oportunidad de capital y mano de obra en los costos totales todo lo demás si hay renta todavía hay excedentes son generados por la naturaleza y el ecosistema que sostiene a esta especie es decir es la renta que el recurso y el ecosistema le genera a la sociedad y desde luego esa renta del recurso que le genera hay que cuidarla hay que tratar de que siga generando esa renta para las comunidades pesqueras que viven de eso y también para que el producto pueda tener movilidad en los mercados locales nacionales e internacionales y desde luego siempre se calcula el valor presente neto para diferentes especies con diferentes escenarios de acidificación esto le podemos tratar de incluir la incertidumbre que siempre existe en pesquerías y que ha sido reconocida formalmente desde que se estableció el enfoque precautorio de pesquerías en una reunión que tuvimos en Lyshekil en Suecia en 1995 pues hay que atenderlo de dos maneras cuando no hay manera de tener nociones de la variabilidad nociones de la varianza asociada a parámetros críticos pues se utilizan especialmente para en este caso para el efecto que tiene el pH que va cambiando en el tiempo matrices de decisión por un lado que pueden o no involucrar probabilidad de ocurrencia de los eventos y también análisis de Monte Carlo para calcular el riesgo cuantitativo de quedar por debajo de puntos de referencia límite de biomasa etcétera de cualquier otra variable de interés de los ingresos de los pescadores en fin uno pone cuáles son las variables de desempeño socio-bioeconómicas que son de importancia para la pesquería en cuestión entonces ahí se calcula el área bajo la curva de un gran número de posibles salidas y resultados en el tiempo es decir no es un solo valor sino es una distribución de valores cuando el área que queda por debajo del punto de referencia límite por ejemplo de biomasa al cual no se quiere llegar el área que queda por debajo es el riesgo toda esa área y se calcula el área bajo la curva ahí y es el riesgo correspondiente de cada estrategia de manejo y en el caso de matrices de decisión pues está el criterio criterios que desde luego contienen aversión al riesgo maximini minimax y el maximax que es de buscadores de riesgo pues no lo no lo pongo pero también está en literatura para expresar aquellos tomadores de decisión que son buscadores de riesgo pero aquí estamos cuidando entonces estamos nada más representando pero lo hemos representado anteriormente en comunicaciones previas escritas el tercer criterio cuando el que toma decisiones es un buscador de riesgo más que una persona con cierto grado de aversión al riesgo para asegurar la sustentabilidad del uso de un recurso esto se puede obtener con esto una tasa de explotación óptima generar las decisiones de ordenación que afectan de nuevo la dinámica de este modelo bioeconómico ahora le vamos a hacer un zoom a la cajita de modelo bioeconómico y bueno pues esto es un modelo que preparamos en su momento que aquí estoy viendo que se lastimaron algunas de las de los parámetros en esta compu bueno no se preocupen esto está reportado en pues en mi compu no se no se veía así pero no se preocupen está reportado en seico etal 2016 en la parte de arribita la cajita de arriba este en esencia son los las variables el ph variable que viene de ipcc y afecta las ecuaciones de crecimiento individual y las ecuaciones de mortalidad que la hace dinámica en función también de los niveles de ph y luego está pues toda la dinámica del recurso las capturas los ingresos la renta y todo regresa aquí ahí están las ecuaciones que están ahí en esas cajitas y están expresadas aquí están expresadas con claridad afortunadamente y están ahí pues ahí tienen ustedes las ecuaciones de la k de la ecuación de von bertalante pues ya es una k dinámica que toma en cuenta diferentes escenarios del ph entonces esa k puede ir decreciendo en el tiempo en función de qué tanto el ph está decreciendo y está limitando o ya no favoreciendo la formación de concha de especies de moluscos bivalvos y de gasterópodos y lo mismo la m especialmente cuando se rebasa un umbral de ph algunos organismos especialmente en edades tempranas tienden a tener una mayor tasa de mortalidad entonces ahí tenemos la longitud etcétera donde se afecta el crecimiento verdad la relación que todos conocemos de peso longitud el número de individuos que sobreviven en el tiempo etcétera la biomasa la tasa de de capturas del modelo de varanov espacialmente desagregado y también por tallas etcétera bien ahí está la definición de los símbolos los interceptos de las ecuaciones de crecimiento el intercepto de la ecuación de mortalidad y las pendientes correspondientes es lo que aquí se incorpora de manera dinámica el efecto del cambio en el ph a lo largo del tiempo en un modelo dinámico de estructura por edades como mencionamos anteriormente diferentes especies tienen resiliencia heterogénea para especies con grupos de un grupo puede de especies son aquellas que tienen una alta tasa de crecimiento pero también tienen una relativamente alta tasa de mortalidad natural otras especies otras especies una baja tasa de crecimiento y también una baja tasa de mortalidad y otras que tienen más resilientes obviamente crecen rápido y tienen una tasa de mortalidad relativamente baja y en cada una de ellas hemos puesto especies que caen en estos posibles combinaciones del parámetro K y M que este es el intercepto es el que se calculó sin considerar el efecto por ejemplo de la temperatura del agua o el efecto del pH estos son los clásicos que se han calculado históricamente para diferentes especies grupos de especies y a estos valores en el caso de K van a ir decreciendo en el caso de M se van a ir moviendo hacia arriba porque tienen aparte de este que es el intercepto histórico está también una pendiente asociada a los cambios en el tiempo del pH una especie con alta resiliencia aquí tenemos a lo largo del tiempo la biomasa la línea punteada es una especie que ya estaba manejada de manera correcta que se ha recuperado o siempre se manejó bien allá en el vecindario del MSI y ahí están los efectos en la biomasa en las utilidades los puntos el punteado significa sin sin este acidificación without ocean acidification y luego tenemos un par de escenarios del IPCC que ahí están mencionados pero si tenemos una especie de baja resiliencia la caída de biomasa es más pronunciada y las utilidades obviamente llegan y la renta del recurso llegan llegan a valor negativo por eso después de este año ahí donde está cerca de 2080 en esta trayectoria con estos parámetros que se usaron para ilustrar vemos que también si se fijan la biomasa tiene una pequeña mejora en esa misma época un par de años después y eso es resultado de que al haber renta negativa hay salida de embarcaciones la biomasa se va recuperando después de haber esta renta negativa y salida de embarcaciones y de nuevo como hay una pequeña utilidad entran otra vez un poquito de barcos y ahí se va convirtiendo al equilibrio en el largo plazo ¿Qué podemos decir? En estos casos que analizando los tres observados que no los vamos a presentar todos utilizando el famoso Minimax Regret o criterio Minimax que minimiza la máxima pérdida de oportunidades originada por una decisión cuando ocurren diferentes estados de la naturaleza léase diferentes trayectorias de IPCC que nos reporta para PH este grupo de trabajo entonces en este caso en esencia para contender con esto es necesario y varía por grupos de especie en el ir preparándose para reducir el nivel de tasa de explotación aún abajo de lo que se considerara con toda la variabilidad que existe estar operando en el vecindario en el vecindario del máximo rendimiento sostenible es decir reducir la tasa de explotación y eso varía vuelvo a insistir según la capacidad y resiliencia de las especies analizadas en este caso gasterópodos y moluscos bivalvos pero también las otras que hemos mencionado que pueden ser afectadas en el caso de la tercer grupo de especies como mostramos ahí al principio las que tienen una mayor o sea en este caso dos de las especies involucrarían una reducción pues considerable y una tercera no sino una es una pequeña reducción para mantenerlo en los niveles deseados de tanto de capturas como de ingresos netos a quienes utilizan este tipo de recursos a través de la pesca y eso es mitigado por la robustez de las especies por su alta tasa de crecimiento y su baja tasa de mortalidad pero hay esto como estamos viendo la significación del océano es este estresor adicional es una fuente adicional de incertidumbre incrementa las incertidumbres en el manejo de pesquerías que tienen como objetivo especies calcificantes también generan nuevos retos a cómo hacer la evaluación de riesgos que están generalmente basadas en ocurrencia de eventos pasados y muchas veces de hecho cuando inició esto hace más de 10 años que empiezan estos análisis pues los datos previos para determinar el efecto de la acidificación del océano pues en el mejor de los casos involucran una década y pues no podrían ser necesariamente apropiados para esos mismos proyectarlos tal cual a lo largo del futuro entonces pero ahora tenemos en diferentes partes del globo con bollas etcétera mediciones más acuciosas y con mayor lente para el tema del pH obviamente sin descuidar ninguno de los otros parámetros fisico-químicos que se monitorean en diferentes lugares de los océanos pues hay varios que están precisamente donde hay arrecifes de coral en el Caribe y en otros lugares etcétera y también en otras partes donde se observa una mayor incidencia de reducción del pH pero a partir del 2021 en los últimos tres años a escala global el proyecto copérnico de la Unión Europea tiene datos diarios diarios del océano en todo el globo con una resolución específica que podrán consultar pero que permite tener una noción de cómo de hecho si uno mira estos tres años que no es el propósito de esta de esta sesión ya lo reportaremos pues en un plazo quizá a lo largo de este año para diferentes latitudes ahí tienes una una oscilación a lo largo del año no siempre es la misma los mismos valores hay una oscilación intradiaria a lo largo de un año entonces ya visto en tres años pero provee esto una guía de corto plazo porque para este fenómeno tres años es un corto plazo de cómo está esto y lo mismo lo deseable es que esto se haga localmente donde ocurren y se dedica esfuerzo de extracción y se desea que este esfuerzo de extracción sea sostenible en el tiempo que siga generando capturas y rentas a quienes hacen un esfuerzo por extraerlos pues hay que localmente monitorear porque varía localmente como se pueden imaginar en latitudes altas tiende a ser mayor que en el subtrópico o sea en las templadas y frías es mayor que los niveles de pH en algunos lugares templados y el ártico pues no necesariamente siempre el ártico es el que tiene el mayor tema también en zonas templadas del pacífico se presentan variaciones que son ya considerables que no se esperaban tan pronto y bueno eso está en la literatura y podrán consultar en los artículos de química marina este fenómeno muy bien si nosotros deseamos calcular pues incorporar esta incertidumbre como ya mencionamos se pueden utilizar matrices de decisión se pueden también con o sin este probabilidades de ocurrencia de este fenómeno y esto puede hacerse estos estos criterios que se aplicarían tienen diferentes grados de aversión al riesgo cuando se va a seleccionar una estrategia de manera y por otro lado el método de Montecarlo es una pues una herramienta robusta para calcular riesgos cuantitativos como dijimos anteriormente la probabilidad de caer por debajo de un punto de referencia límite el área que queda porque no tenemos un solo valor para nuestras variables de interés le hace biomasa le hace renta en cualquier momento en el tiempo es una distribución de valores y esa distribución pues qué bueno que los valores siempre estén de esa distribución del lado derecho de nuestro punto de referencia límite pero no siempre es así está en función de en este caso de en qué nivel ya se encuentra en el tiempo el nivel de pH y para ciertas especies ya empieza a quedar debajo del límite en una proporción de los días del año debajo del límite de lo que una especie puede tolerar y varía entre especies como hemos indicado esta es una clásica matriz de decisiones aquí aplicada para un grupo de especies con un parámetro de curvatura de la ecuación de Fomberta-Lampi de punto 33 y una M de punto 3 y la variable de desempeño en este caso para ilustrar es el valor presente neto pero pudo haber sido cualquier otra variable de interés tenemos cuatro posibles decisiones y bueno aplicando esta es una matriz hay tres posibles estados de la naturaleza es decir seguir analizando sin considerar la acidificación del océano es el estado natural esta theta 1 por eso tiene WA without ocean acidification y las otras dos son dos trayectorias del IPCC podría uno considerar más tres nada más para ilustrar se ponen tres sin considerar acidificación considerándola una trayectoria u otra y esta matriz ¿qué es esta matriz? esta es una matriz para aplicar el criterio minimax que se requiere calcular la matriz si lo ven en la columna de minimax donde dice minimax regret ahí hay que calcular una matriz estos valores que están aquí en esta columna 198 20 12 y 27 son los valores que corresponden a una matriz de lamentos como se origen en investigación de operaciones así se le llama regret matrix que nosotros decimos loss of opportunity matrix una matriz de pérdida de oportunidades porque tomé cuál es mi pérdida de oportunidades y tomo la decisión dos y ocurre el estado naturaleza dos o tres pues aquí te calcula cuál es la pérdida de oportunidades lo mismo si tomo la decisión de uno tengo 198 unidades de pérdida de utilidades y si tomo la dos es 20 si tomo la dos es 20 y que lo que yo quiero hacer minimizar la pérdida de oportunidades cuando estoy seleccionando entre las decisiones de uno a de cuatro y aquí te dice toma la decisión de tres de operar la pesquería con una tasa de explotación de punto 12 en lugar de una tasa de explotación de punto 18 y por otro lado el criterio maximil usa directamente estos valores que están aquí para D1 que son 2130 1475 y 1236 para la decisión D3 es 2252 1673 1430 ok entonces aquí tienen esto esta es una matriz de decisión lo hemos reportado lo hemos aplicado a muchas especies sin necesariamente el tema de acidificación pero aquí lo traemos y como que utilizamos como posible esta naturaleza el pH y también se podría utilizar el índice de saturación que sería el el uno punto y pico o menos de uno aquí irían con diferentes escenarios el omega que sería lo más directo algunas conclusiones en todos estos casos las decisiones óptimas indican que el con el con la con los criterios que tienen una versión a diferentes grados de aversión al riesgo es decir no son optimistas es decir no no va a pasar nada tengamos confianza en la naturaleza es muy sabia que si lo es sin duda alguna y que tiene sus mecanismos de compensación etcétera pero no reconocer un fenómeno cuando está presente y puede tener efectos no deseados no reconocerlo pues no es muy inteligente y es necesario sin sin tomar decisiones precipitadas por eso yo indico que esto es un esfuerzo científico de que ya se está haciendo cada vez más a nivel global de actuar proactivamente de ir observando el fenómeno ir observando el posible efecto que puede tener en el tipo de organismos calcificantes que hemos mencionado entonces esto ya lo lo mencionamos anteriormente también entonces dijimos que el riesgo cuantitativo pues como análisis de monte carlo y si ustedes se fijan aquí debió la la lámina de mostrarnos azul aquí tienen ustedes una un puntito este nivel de 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 cuatro mil de cuatro mil ciento setenta toneladas de esta especie de esta es una ilustración nada más un ejemplo en el golfo de paria para macropocoñas macropoco macropocoñas copoñas furnieri aquí está el área que queda por debajo de cuatro mil ciento setenta toneladas es lo no deseado es el punto de referencia límite con una estrategia específica de ordenación nos dice que hay un treinta y tres punto cinco de riesgo de caer por debajo del punto de referencia límite análogamente aquí se haría con diferentes escenarios de ipcc y las sus correspondientes estrategias de manejo micropocoñas furnieri y luego esto esto es para otra pesquería donde lo hemos aplicado de especies múltiples multiflota también de camarón en el golfo de paria aquí está el esfuerzo conjunto de los países que pescan varias especies de camarón en este caso en esa época publicado esto reportado por FAO del trabajo que hicimos estaba la flota de Venezuela y la flota de Trinidad y Tobago en este caso era la flota que ya no está flota industrial de Venezuela que operaba en esta zona y dos flotas de Trinidad también semi-industriales y aquí están considerados y estandarizados para el tipo de poder de pesca de cada flota los días de pesca conjuntos precisamente para que después de que se hizo este ejercicio los responsables del manejo de las pesquerías de los dos países se reúnen y toman una decisión de qué riesgos están dispuestos a enfrentar y aquí está la probabilidad de quedar por debajo de la biomasa máxima que aquí dice punto 25 de la biomasa máxima es decir desde luego haber pasado hacia abajo la biomasa después del máximo rendimiento sostenible entonces aquí deciden es una decisión que involucra un juicio de valor de quienes manejan cuál es el riesgo que están dispuestos a y luego cómo asignar ese esfuerzo entre los países y lo mismo puede uno hacer entre diferentes grupos de pesca diferentes cooperativas que extraen un mismo producto dentro de una misma zona económica exclusiva los mismos principios hay que sentarse juntos evaluar y también reconocer los posibles riesgos y tomar las decisiones que correspondan por otro lado también está el efecto cualitativo de riesgo cualitativo para qué sirve para qué lo necesitamos el cualitativo creo que es bien importante que nosotros como académicos pero también muy importante para quienes toman decisiones de ordenación y manejo de pesquerías que estén conscientes de cómo perciben quienes usan el recurso quienes lo extraen quienes lo conocen muy bien porque lo han pescado 20, 30, 40 años algunos más jóvenes pocos años pero siempre y la distribución de la estructura de edades de la población que pesca es decir de los pescadores siempre tiene un componente y cada vez más de personas mayores porque los hijos ya están explorando otras oportunidades al formarse sacaron la licenciatura se mueven a otros sectores y a otras áreas no necesariamente se incorporan como históricamente ocurría con mayor probabilidad a la pesca que hacían los abuelos los papás etcétera pero finalmente ¿qué piensan? ¿qué perciben? ¿perciben algún riesgo? ¿observan algo en la biomasa del recurso en la formación de la concha? ¿están creciendo menos? ¿no? ¿todo está bien? ¿observan organismos muertos con mayor frecuencia o no? etcétera ¿cuál es el clima de percepción en los habitantes de una comunidad costera? y se han hecho trabajos aquí sobre esto el DEBOA 2012 fue una para el cambio de temperatura cambio climático en general pero no incluía PH una alumna nuestra de tesis de licenciatura hizo una contribución muy interesante aplicando este método este enfoque que desarrolló Fletcher en Australia y Nueva Zelanda en 2005 y luego lo actualizó en 2015 también se ha utilizado para entender y conocer el grado de entendimiento de qué tan alerta están las comunidades pesqueras respecto a los posibles riesgos de los pescadores causados por métodos específicos de pesca es decir métodos y artes de pesca pues hay riesgos a su integridad física y bueno aquí están estos trabajos que se han realizado cuando se consideran diferentes métodos de captura y artes de pesca y también pues es importante considero sinceramente que se tenga la percepción del riesgo de los pescadores de moluscos divangos y gasterópodos asociadas a este estresor adicional del ambiente y en este caso es la acidificación del océano nosotros estamos trabajando actualmente en un proyecto interinstitucional nuestra universidad el centro de investigaciones biológicas del noroeste y el centro interdisciplinario de ciencias marinas conjuntamente en un proyecto que está estudiando este fenómeno y considerando ambos tipos de riesgo y colectando las informaciones que correspondan ¿cómo se hace esto? los pasos son primero se identifican les estoy contando lo que estamos haciendo se identifican las consecuencias de la acidificación del océano que el pesador percibe con respecto a su bienestar con respecto a los efectos que tiene sobre sus especies objetivo por ejemplo estamos trabajando en diferentes latitudes para el caracol rosado Aliger Gigas de Jamaica que tienen el banco más importante Pedro Bank en el Caribe para esta especie de alto valor en el Caribe que es el Queen Kong el caracol rosado antes se llamaba Strombusigas ahora hubo un cambio taxonómico es Aliger Gigas entonces el efecto y también lo mismo hicimos lo propio en España para el miticultivo del mejillón Mitilus galoprovincialis y está el el efecto en la especie en la biomasa de la especie objetivo en su crecimiento individual en su supervivencia y también en su precio aquí debo mencionar que en el caso de precio Duarte et al para acuacultura maricultura estimó para un grupo de especies que ya se ven afectados en la forma de su concha y que se comercializan mostrando la concha ya hay una penalización en el precio porque ya se observan deformaciones que antes no se observaban en dos o tres especies a nivel internacional entonces ahí está este trabajo publicado en 2022 que estudió el efecto en el precio no se observaba para estas especies cambios en la biomasa interna de estos bivalvos luego lo que sigue después de las consecuencias o impactos lo que sigue es cómo perciben los pescadores la posibilidad de ocurrencia o likelihood de ocurrencia de estos eventos no deseados que ocurren tales como la acidificación en otros casos pues la temperatura del mar etcétera ¿no? y el tercer con esto se construye con esto se construye una matriz de likelihood consecuencia es decir posibilidad de ocurrencia y consecuencia que permite ya tener la información junta cuando se multiplica estos valores de likelihood con la consecuencia para las diferentes variables se calcula y se estima el riesgo cualitativo que perciben los pescadores en cada una de esas variables y se categorizan estos valores de riesgo hay una pregunta adicional que la voy a pasar muy rápido y yo sé que esto tiene mucha claridad todos porque se hacen muchos esfuerzos de adaptación y promover resiliencia de especies que sus ecosistemas han sido afectados pues algo esencial como ¿qué se puede hacer para mitigar? pues identificar la vulnerabilidad de las comunidades costeras a la acidificación del océano no todas son igualmente vulnerables por eso es importante emprender estudios de naturaleza latitudinal también y local muy importante promover la capacidad necesaria para producir estas especies en condiciones controladas en comunidades de pequeña escala donde solo se están tomando del medio natural para que finalmente pues puedan compensar las limitaciones de abundancia en el medio natural y también incrementar la adaptabilidad de la comunidad costera pero ¿qué hay que hacer? ¿qué tan vulnerable va a ser una una comunidad a la acidificación? pues ¿cuál es el nivel de pH y el estado de saturación ¿verdad? el omega ¿cuál es el grado de la dependencia local de la economía respecto a estas especies calcificantes? y también ¿cuál es la capacidad adaptativa de esta comunidad cuando hay cambios en general? ¿cuáles son las condiciones para adaptarse a este nuevo estresor? y también se puede aumentar la resiliencia pues en el ecosistema marino pues tenemos la opción eventual no necesariamente actual sino en la medida que el tema se presente con mayor significancia reducir tasas de explotación para compensar los efectos que ya mencionamos aumentar la capacidad adaptativa en comunidades diversificando sus capacidades también los que tienen la responsabilidad de manejar las pecerías actuando proactivamente para atender los efectos de cambio climático y la acidificación y también considerar cómo en la estructura socioeconómica de la comunidad promover el capital social de esta comunidad y fomentar es bien importante el sentido de solidaridad en las comunidades para que si alguien está dedicado históricamente a un recurso de este tipo y se ve adicionalmente afectado pueda con facilidad dedicarse y participar en otras actividades acuícolas o de otras naturales en la comunidad para compensar su pérdida de ingresos familiares que es tan importante para mantener y mejorar el bienestar de las comunidades costeras finalmente indicando que una buena adaptación a la acidificación va a requerir quién y qué es vulnerable es decir qué especies son más vulnerables y quién y cuál es la capacidad de las comunidades pesqueras de confrontar los efectos potenciales muchas gracias doctor muchísimas gracias a usted muy interesante su presentación lo que lo que estaba viendo doctor impresionante la cantidad de información que tienen que tener para poder aplicar este tipo de modelación de efectos de información no sólo biológica sino percepción de los productores de los tomadores de decisión y que veo que que no es fácil tampoco aplicar este tipo de modelos por la cantidad de información que manejan en las matrices bueno yo creo que en la medida que las las pesquerías tengan la información para hacer análisis bioeconómico y muchas de ellas las tienen ya en muchas partes del mundo en esa medida pueden tener un modelo bioeconómico dinámico y de pesquería por ejemplo aquí en México tenemos dos o tres pesquerías que tienen modelos bioeconómicos dinámicos espaciales y hay otros hechos en otras partes de América Latina en Jamaica ya se tiene un modelo de esa naturaleza para la pesquería de caracol etcétera obviamente demandan más datos pero la naturaleza del problema lo requiere no es por complicar el problema pero lo requiere aquí lo que tiene uno adicionalmente tiene uno que incluir en este modelo o en este ejercicio bioeconómico dinámico un estresor ambiental que afecta procesos de crecimiento y supervivencia de organismos a lo largo del tiempo en función de cómo va evolucionando el pH ante diferentes posibles escenarios entonces si no son modelos sencillos no todo se tiene que hacer al mismo tiempo no todos tienen que hacer análisis de riesgo con que se conozcan los impactos ahí están pero siempre ayuda si quieres irte un paso adelante y decir bueno esto cómo se usa para tomar decisiones pues calculas el riesgo se lo hace saber a quien toma decisiones calculas a través de matrices de decisión también qué efectos tienen posibles decisiones cuando existen posibles estados de naturaleza en una variable de interés o acidificación pero podría ser la temperatura del agua podría ser la salinidad que es importante para los cultivos etcétera entonces maricultivos me refiero entonces eso no necesariamente se tiene que hacer todo pero como aquí el propósito era mostrar cómo al final se puede hacer análisis de riesgo pero en base en base a su experiencia doctor los productores los pescadores perciben realmente la existencia de una afectación a través porque una cosa es que se lo cuente un científico es decir un biólogo que visita los campos pesqueros y hacen encuestas y hacen muestreos y hacen evaluación de la historia de capturas pero el propio pescador en general ¿logran percibir que hay una afectación negativa? varía por latitud varía ¿de en qué lugar estamos hablando? por ejemplo desde las zonas subtropicales en el Caribe a la parte templada norte en Galicia a la parte templada sur aquí en la Bocana son diferentes contextos y tienen diferentes percepciones y se le toma la percepción tanto al pescador como al manejador y ahí le ponemos manejador experto porque son los que son los que toman los cursos pero que ayudan y participan en ayudar al manejo pesquero en los ministerios de pesca o en los institutos de investigación pesquera de los gobiernos para ayudar a la ordenación de pesquería ¿no? eso varía y los datos esa parte esos datos varían por localidad hay localidades donde no han observado nada y así lo reflejan muy bajitos los consecuencias muy bajitas la posibilidad de que ocurra y así está expresado y así se registra y ese es en esencia y es lógico de pensar de que varíe latitudinalmente también además claro esa es la razón del esfuerzo que estamos haciendo hacerlo latitudinalmente muy bien vamos a invitar a la gente que nos está siguiendo que bueno esta transmisión se está saliendo por la plataforma de Facebook de hecho va a quedar la grabación en Facebook para los que no pudieron seguirnos en vivo y creo que también se va a subir a YouTube a la sesión de YouTube del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y se puede ver la grabación para quienes no pudieron ver el vivo Bueno yo estaba mirando en la transmisión que había alguna pregunta por ejemplo veo una pregunta de Francisco Antonio Flores Higuera que menciona que ya se sabe que la reducción del pH tiene un efecto importante en el reclutamiento de las larvas que son mucho más vulnerables que los adultos y él preguntaba porque no lo veía incluido en el modelo Es correcto uno puede incluir en el modelo en la ecuación de reclutamiento desde luego efecto del pH y es correcto esto es aquí nos fuimos a lo más observable a lo más observable en pesquerías que es pero indudablemente como lo mencionamos en el Caminito en las edades tempranas es donde está el mayor efecto tanto en el crecimiento y en este caso en la supervivencia de larvas y poslarvas que se reclutan a un área de pesca si no está incluido es algo que se puede incluir se debe de incluir en la medida que existe información para hacerlo sin duda alguna tiene razón la observación es perfectamente incluible si se tiene la información para poderlo hacer pero en el modelo parecía no doctor me pareció ver que aparecía la ecuación de Beberton y Hall que estaba no si está si está la ecuación pero no se introdujo en la ecuación los escenarios de pH se pueden incluir así como se como se bajan los escenarios de 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 los diferentes niveles de pH a la ecuación de crecimiento individual de mortalidad se bajan a la ecuación de reclutamiento si hay la información puede incluirlo desde luego en la medida que esa información se tenga disponible pues se puede incluir se puede incluir claro que sí de los estadios de vida más vulnerables no para este tipo de sí sí cómo no sí cómo no por eso lo dijimos que las edades tempranas son las más este ahí ayudaría muchísimo que la incluir que ya hay algunos modelos que se empiezan a publicar como recomendó el profesor John Cady con mortalidad a la edad o sea que no no una mortalidad general promedio sino mortalidad a la edad y ahí incluir el efecto de la acidificación diferenciada por edades mortalidad natural no más mortalidad natural diferenciada por edades o sea el efecto de la acidificación sí sí va a ser una una exponencial caída exactamente una exponencial caída y entonces habría que tener un modelo que tenga mortalidad natural a la edad y incorporar ahí el efecto adicional de la acidificación adelante gracias es una buena observación y desde luego se puede hacer sí 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 bueno no sé si hay alguien más que ha estado preguntando yo estoy tratando de seguir en Facebook si hay alguien más que quiera ir preguntando algo bueno que lo escriban que vamos leyendo las preguntas podemos podemos esperar unos minutitos a ver si aparece alguna otra pregunta por ahí yo tenía alguna pregunta para hacer pero no quiero andar no quiero andar monopolizando del tema acá aparecía otra pregunta que nos compartían creo que viene de la carrera de ingeniería en pesquerías acá en Baja California Azul se está desarrollando de manera acelerada el cultivo del ostión se sabe si los productores han notado estos impactos en sus cultivos pues no sabría decirle porque no no hemos formalmente trabajado con los que producen ostión pero es una comunidad que pudiera conocerse qué tanto se percibe en esa comunidad los que producen cultivan el ostión y toman agua marina para su cultivo mirar que observan que observan pero no que un servidor sepa no lo sé realmente no es de mi conocimiento pero desde luego se puede hacer lo mismo que estamos aquí lo que pasa que la pregunta va hace referencia a un tema que es complicado decir que era parte de lo que le estaba preguntando yo al inicio de la percepción de los propios productores que a veces saben que hay un problema pero es complicado porque es una sinergia de factores obviamente no estamos secando solo la acidificación y dejamos el oxígeno por otro lado y la temperatura sabemos que es una sinergia de factores pero debe ser difícil entrar en la cabeza de un productor pesquero de un pescador artesanal sabemos que además es un sector muy heterogéneo podemos tener desde las cooperativas pesqueras de abulones que son súper exitosas hasta cooperativas mucho más reducidas de almeja catarina en alguna parte de la avenida pero pero sí debe ser muy interesante hacer una una evaluación de lo que es la percepción de los productores de acuerdo al tipo de 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 especies que explotan ¿no? mi hipótesis es que ahora que estamos en las edades en los tiempos tempranos de reconocimiento de este fenómeno y en los tiempos tempranos de su expresión de la expresión de sus efectos esta percepción va a ser baja el chiste es hacerlo en el tiempo creo que valdría la pena en el tiempo ir haciendo esto para ver cuando ya se tenga cada vez más evidencias locales de los posibles efectos es importante que incrementar el grado de entendimiento del problema lo que se llama increase the awareness por parte de quienes usan el recurso de este factor adicional que afecta adicional a todos los otros que están presentes y que valdría la pena que lo tengan presente y en la medida que lo tengan presente pues serán más responsables uno esperaría en en las tasas de explotación Doctor llegó otra nueva pregunta del señor Francisco Javier Mendoza en la Universidad Autónoma de Baja California Sur estamos analizando la producción de ostión japonés en el estado y hasta ahora en los periodos de crecimiento en los últimos años es muy similar yo no esperaría otra cosa realmente creo que como lo acabo de mencionar estamos todavía el problema se identifica formalmente en una meta evaluación que se realizó en 2012 y se reconoce formalmente de manera global son 10 años 11 años pues y estamos en la etapa temprana y no necesariamente acuérdense pasó de 8.2 a 8.1 en una escala logarítmica a nivel global hay lugares donde el efecto es mayor que en otros y aún donde el efecto puede ser mayor estamos en las etapas donde empieza a decrecer el pH todavía no se ven efectos fuertes o no se notan efectos y no me sorprende lo que comenta el profesor y es correcto que bueno que estén monitoreando eso es lo que uno esperaría en estas etapas todavía un poco efecto y que bueno que le contesta esto a la persona que preguntó sobre los hostiones esto no necesariamente es percepción es una observación del riesgo cuantitativo que ellos ya hicieron no observan ningún cambio en las tasas de crecimiento de loción cultivado aquí por la Universidad Autónoma de Baja California gracias por su por su comentario que ayuda a contestar la pregunta previa gracias si es correcto muchísimas gracias leemos otro comentario de Tornasol Vida Amor bueno gracias por la interesante plática en su experiencia cuál consideraría que podría ser el efecto del cambio de pH sobre la migración o desplazamiento de larvas de algunas especies antes de fijarse en algún sustrato específico pues mire realmente no tengo bases ni científicas y debo reconocerlo académicas para poder expresar cómo podría ser la dinámica del movimiento de larvas fijarse en un sustrato específico podría pensar un poquito en las especies que también se consideraron al principio cuáles especies los que tienen que construir un exoesqueleto las langostas los panulirus etcétera los homarus americanos en las costas del Atlántico canadiense y norteamericano etcétera uno tiene noción de los estadios larvarios en el caso de panulirus argo son 11 y después del estadio 11 de metamorfosis que dura de 8 a 9 meses está a merced de las corrientes llega el momento de que ya es un pueruli un puerulo que baja al fondo y se asienta buscando la zona somera y bueno ¿cómo puede cambiar esto? pues habría que poner colectores hacer muchas cosas en lo personal no he visto ningún trabajo pero no dudaría que ya existan trabajos sobre eso pero un servidor no trabaja nada más tengo esta noción y desde luego yo me imaginaría dado que ellos buscan el momento pero yo creo también que cuando ya está en su último estadio larvario y ya están ya son un pueruli una langostita pequeñita completa van a buscar bajar y por eso tenemos que algunas áreas donde se producen estos panulirus por ejemplo el panulirus argos que tenemos que se produce desde el inicio de la cuenca del caribe hasta bermuda llega a la última distribución bermuda no va a más bermuda hay zonas que son sumidero que solo reciben poslarvas del resto hacia el sur ¿por qué? porque cuando se generan los huevecillos en lugares como la Florida en el propio Bahamas esos van a tardar ocho meses a merced de las corrientes en este caso de la corriente del Golfo que llega hasta el Ártico al Mar del Norte y el Ártico van a estar en estadios larvarios y llegará el momento que ya están en su estadio 11 y ya van a bajar y están en zona bisal o sea ese desove no contribuyó al futuro reclutamiento pero cuando llega el momento de bajar no hay el sustrato no hay el sustrato porque les tocó bajar por eso siento que eso es lo que hasta donde sabemos hasta donde un servidor sabe para crustáceos aquí si va a haber una reacción del organismo en estado larvario cuando encuentra y está buscando dónde bajar pues no lo sé honestamente yo creo que sería un tema de etología de comportamiento de larvas que me rebasa mi campo del conocimiento y reporto mi ignorancia sí inclusive de niveles de tolerancia ecofisiológico porque es gran parte de lo que han estado haciendo la gente que trabaja con experimentación de ecofisiología y niveles de niveles límites de tolerancia tanto en temperatura en oxígeno en ph bueno eso es lo que nos permite si bien no es muy difícil registrarlo en la naturaleza porque bueno a veces agarramos los procesos ya iniciados o no sabemos en qué etapa están de desarrollo al menos con condiciones controladas uno puede estar sacando insumos que es lo que sirve después para estos modelos que después se llevan a la práctica para conocer lo que es los niveles de riesgo y las matrices de riesgo ¿no? Perfecto muy bien o sea a nivel experimental se pueden estar haciendo cosas que bueno buscar observar monitorear está bien yo creo que es una muy buena posibilidad porque en la naturaleza es bastante más complicado pero pero que bueno gracias por su comentario doctor Bacino todo bien doctor bueno no sé si tenemos alguna otra pregunta yo me estoy fijando aquí bueno acá tenemos otra pregunta de Edgar Josimar ahí va a aparecer en la pantalla que nos pregunta ¿es posible que en las zonas de surgencia de huelín estos efectos del pH sean menos claros ya que esas zonas funcionarían como áreas de refugio? Josimar yo creo que es una muy buena hipótesis tengo la impresión de que precisamente zonas de surgencia como la surgencia que se genera en la corriente de Humboldt en las costas de ustedes en Perú en Chile y demás pues yo creo que esas zonas tienen este amortiguador es un buffer muy importante indudablemente lo considero que es una excelente hipótesis que ojalá se investigue y el efecto sería yo creo mucho menor del pH que se vaya que pueda percibirse a lo largo del Pacífico que les llegue porque ahí tienen la surgencia esta muy importante tenemos otro comentario de Sandra Medina que nos comenta que en la laguna Ojo de Liebre en Guerreo Negro existe una pesquería de almeja mano de león que su concha presentó deformaciones y hubo una mortalidad alta si lo recuerdo de hecho fue hace unos años que se estuvo estudiando esto pudiera estar asociado con los niveles de pH pero actualmente se ve una mejora en la abundancia los niveles de pH fluctúan y en qué medida pues habría que ver cuándo ocurrió este podría ser un tipo de efecto que uno esperaría en el tiempo y hace el trabajo que les mencioné de Duarte tal de 2022 ahí lo reporta para dos o tres pesquerías que han reportado y publicado el efecto como el que usted menciona y lo atribuyeron a el cambio en pH en la zona local entonces pero habría que ver ahí dice que ocurrió hace algunos años cuántos años sería esto ¿no? Yo lo recuerdo lo recuerdo doctor Seijo porque fue hace algunos años se estuvo hablando había un problema grave en la laguna Ojo de Liebre con la con la pesquería de mano de león y se estuvo de hecho se estuvo se estuvieron evaluando varios factores creo que el oxígeno era el que tenía mayor injerencia en lo que era este organismo y si efectivamente se veían deformaciones en las conchas y no tenían buen crecimiento ni sobrevivencia los adultos pudiera ser pudiera ser algo allá pregunta que si existe oscilaciones si las hay si hay fluctuaciones en los tres años que tenemos de observaciones que ya los graficamos para las latitudes observadas del satélite Copérnico el programa que este es el primer programa a nivel global que toma en todo el globo diario información digo no tiene las observaciones que acabamos de sacar un colector de seis meses que tiene observaciones cada 15 minutos entonces la variación intra dentro de un día y también a lo largo del tiempo pues esta muestra oscilaciones oscilaciones si muestra y si memoria no me falla las caídas más fuertes de PH ocurren en esta zona y un poquito varía un poquito en el ártico porque estuvimos en Tromso en el ártico noruego en este mismo tema en un mes y pico varían varían a lo largo del año de esta zona de aquí del pacífico por donde está la comunidad de la Bocana en los meses de julio agosto junio julio y agosto es donde está más bajo más bajo el nivel de PH o sea que intra anualmente hay variaciones y si esto ocurre en un periodo importante del crecimiento de los organismos y le pegó pues a lo mejor eso fue un causal pero pudo haber sido otros factores no sabría pero pudiera ser yo creo que habría que mirar cuántos años de atrás es eso y ver si es posible si por ahí estaban comentando que la mortalidad de mano de león en la laguna Jodelibre fue por el 2010 si yo recuerdo que era entre 2010 2012 se estuvo comentando mucho de hecho Zagarpa estuvo haciendo estaba tratando de abrir una convocatoria de proyectos con diversas instituciones porque estaba metida la UABCS de Ensenada estaba metida el CISES también pero no sé no sé qué quedó al final los resultados finales muy bien creo que podría ser que tener un poco la información de PH pero que no siempre está disponible también mencionan que fue casi dos décadas pero bueno eso sería desde los inicios de los 2000 les leo otros comentarios que aparecían acá hay un comentario de Wendy Espinosa hola buenos días regresando los hostianes en algunas regiones de Baja California Sur en una práctica de campo registraron varias conchas muy frágiles en dos branjas en un momento lo anotamos pero me queda la duda cómo se podría abordar este problema con los acuacultores para que se pueda trabajar con ellos y descartar que sea un efecto ambiental y no de manejo aquí qué bueno que lo menciona en este trabajo hicimos tanto para pescadores tomado el recurso del medio natural como acuacultores en el caso del miticultivo de de mitilus galoprovinciales de las costas de Galicia como aquí en la Bocana una de las preguntas que se hacen respecto al crecimiento es si observan adelgazamiento de la concha porque uno de los efectos no solamente es reducción del tamaño o sea más lento el crecimiento de la concha pero también el grosor y eso tiene implicaciones también pues de menor defensa bueno fragilidad para romperse ante cambios de mareas y corrientes y demás oleaje pero también se hacen más vulnerables a la presencia de parásitos que pueden perforar con mayor facilidad las conchas porque están más delgadas nosotros lo hemos visto vemos como estos pequeños hoyitos hechos con una precisión impresionante que parecen de un equipo de precisión pues son para estos que se pegaron se metieron y liquidaron al molusco bivalvo en cuestión entonces pues si hay una vulnerabilidad por la fragilidad de la concha es uno de los efectos que se espera no solo crecimiento sino cambios en la forma y el grosor de la concha y ese tipo de preguntas están incluidas se le preguntan al pescador al acuacultor perdón en cuando se analiza cuando se aplica el instrumento que tenemos para el riesgo cualitativo se observan eso ok ok muchísimas gracias doctor hay un comentario también del laboratorio de pesquería de Sinvestar de allá de su zona de Mérida como siempre doctor Seijo un tema super interesante y excelente charla saludos pregunta como puede afectar la acidificación de los céganos a los ecosistemas costeros y a los recursos de los cuales dependen pesquerías importantes para la pesca artesanal pues un poquito como lo comentamos hacia el final de la charla creo que hay que mirar qué y quién están son vulnerables a este fenómeno en qué latitud se encuentran por eso es importante monitorear localmente el pH con este tipo de instrumentos que monitorean temperatura y pH el que nos usamos esos son los dos parámetros pero con una precisión bastante buena de cada 15 minutos las observaciones se pueden dejar hasta un año nosotros decidimos dejarlo seis meses nada más para evitar que la colonización externa del dispositivo sea tal que no permita medir nada entonces sacarlo antes de que la tragedia ocurra no esperar entonces ya reemplazamos sacamos uno y ponemos otro entonces localmente vale la pena localmente hacer la medición de qué tanto en la zona nosotros estamos ahí en zona subtropical uno esperaría que el problema no es serio todavía no es de mayor consideración pero no está de más que una institución pues tan sólida como el Simvestaf en Mérida con grupos multidisciplinarios pues que trabajan juntos pesquerías con los oceanólogos que ya hay en la institución pues monitorear el pH de manera sistemática más que en cruceros específicos oceanográficos como se hacía antes o con una boya que está en cierto sitio que también ayuda mucho pero hay este tipo de instrumentos que hay que fijar en el fondo donde se está capturando las especies de interés y observar colectarlo y ahí tienes la información de cómo está el pH y ahí miras qué tanto el pH aquí es relevante su caída o no mi hipótesis es que está en zona subtropical el efecto es mucho menor pero yo creo que si hay los medios valía la pena empezar a monitorear con ese nivel de detalle Sí, quizás hay variabilidad inclusive intranual Sí, sí, sí intranual seguro intranual ya lo vimos en todos lados yo creo que sí la va a haber pero los niveles es lo que puede cambiar hay otra pregunta aquí Sí, hay otra pregunta aquí desde su perspectiva cuál sería perdón viene de Francisco Córdoba Zabaleta cuál sería la mejor opción para involucrar a los pescadores o buses artesanales en el entendimiento de estos cambios teniendo en cuenta que sus actividades se podrían ver perjudicadas obviamente por ejemplo la concha de abanico en el norte de Perú cuyas semillas son extraídas de áreas de manejo protegidas ubicadas en zonas de transición entre temperaturas cálidas y templadas isla de lobos de tierra en Perú saludos gracias muchas gracias Francisco yo creo que lo que nos toca creo que tenemos que hacer en general un esfuerzo de transferir la mejor ciencia que tengamos las mejores evidencias de la forma más clara posible a las comunidades pesqueras que hacen uso inicialmente porque quiero decir que ya hay estudios hasta para peces en el mar del norte hay estudios para dos para peces porque dice después de afectar el esqueleto hay otros factores pero bueno para especies para pesquerías nuestras y como las pesquerías de usted ahí en en Perú pues hay que llevar la mejor información preparada para una charla sencilla que les explique este fenómeno y cómo muy brevemente cómo se da de dónde viene para que no sea una caja negra yo lo que traté de hacer aquí yo no soy químico marino ni oceanólogo químico pero me puse a estudiar para entender el mecanismo causa-efecto hasta cómo llegamos al pH no ir así es tenerlo claro y platicárselo de forma la más sencilla posible y luego decirle el efecto que ustedes pueden observar es este reducciones en crecimiento adelgazamiento de la concha estar pendientes ellos que cuando vayan si eso no lo miraban hay que mirarlo ahora hay que mirarlo ahora y bueno ese sería yo creo que con esfuerzos de extensionismo es decir llevar los resultados de investigación a quien puede usarlos y qué mejor que usted por ejemplo cuando regrese a su país cuando termine su doctorado pues pueda ir y dar esas charlas o cuando vaya a hacer estancias platicar sin alarmar es decir es un fenómeno que está ahí que se puede ir presentando en el tiempo todavía no hay tragedia hay que decirlo pero hay que prepararnos porque siempre estamos reaccionando a la tragedia en lugar de proactivamente prepararnos para atender con inteligencia fenómenos de esta y otra naturaleza muy bien doctor muchas gracias tenemos otro comentario gracias por su respuesta doctor Seix una pregunta más viene de Tornasol Vidamor en los modelos predictivos que se han desarrollado para pronosticar el efecto de la acidificación del medio se ha considerado la interacción con contaminantes ambientales como presencia de microplásticos por ejemplo que tan factible podría ser no los pocos trabajos que hay publicados que se publicaron son tres que se publicaron lo publicamos más o menos lo publicamos en la misma época el doctor Punto nuestro grupo en 2016 de 2015 al 18 no no hay esto indudablemente pues este tipo de problema de los microplásticos pues es un tema que está creciendo de interés global que creo que en la medida que además se tengan estimaciones locales de la presencia de estos microplásticos en la zona donde uno esté estudiando en Asia o lo que nos llega aquí al Pacífico Oriental en fin yo creo que si vale la pena pero yo no conozco ningún estudio que lo reporte pero creo que si es importante porque es un tema que preocupa si si es un tipo de contaminación no creo que tenga una relación directa con la acidificación pero es probable que los plásticos no quizás los plásticos también tienen un nivel de degradación y me imagino que el nivel de degradación aumentará un poquitito con la acidificación si el pH es más ácido pero bueno es lo mismo que estamos hablando si le afecta a las especies va a afectar también a los contaminantes que están en el agua aquí tenemos una pregunta de nuestro colega el doctor Fausto Valenzuela Quiñones excelente plática si bien la acidificación es un fenómeno global y hay evidencias de regiones que son más afectadas latitudinalmente como veníamos hablando a nivel local regional hay zonas y o ecosistemas como lagunas costeras versus líneas de costa abierta que sean o son más vulnerables como para identificar regiones críticas para múltiples especies y comunidades es muy buena muy buena pregunta doctor Valenzuela creo que cuando hablamos de hacer estudios locales del pH y eventualmente del índice de saturación omega este es deseable desde luego si el recurso bueno en lo general investigar en la zona de línea de costa ¿verdad? donde ocurren los recursos de interés para la comunidad pero también si hay por ejemplo en el caso del mejillón ocurren las rías bajas las rías bajas especialmente de la isla de Arrouza y ahí se está se va a monitorear ya tienen interés de monitorear en la ría pero creo que en función de dónde ocurre el recurso es más importante para que qué ecosistemas son críticos de observar en relación en relación a los recursos que se están capturando o cultivando en el mar o con agua marina entonces sí sería muy bueno poder a nivel de diferentes costas de diferentes latitudes de nuestro país por ejemplo tener nociones de qué lugares son más críticos para este estresor porque hay otros que la temperatura del agua es más crítica entonces sí yo creo que eso habría que hacerlo en el mismo en el mismo tenor del estudio local no sólo basarse en datos globales sino en el estudio local sí muy buena observación doctor Pausto muchas gracias sí muchas gracias Pausto muy interesante bueno no sé si tenemos más preguntas y si no podemos ir despidiendo al doctor le agradecemos por supuesto doctor todo el tiempo que nos brindó sabemos que que sus viajes por acá siempre andan muy ocupados pero bueno gracias por acompañarnos en este segundo webinar de pesquerías muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme es un gusto que tengan un buen día había había otro comentario doctor que en realidad mencionaban lo que lo de las conchas de los opciones que estaban más quebradizas dice que que hay una práctica en el cultivo de la opción que también los ponen a que tengan más exposición con el sol y que el sol ayuda a que la concha se endurezca qué interesante sí habría que consultarlo con los productores es correcto muy bien pues muchas gracias a ustedes por su presencia y su tiempo para esta charla y su paciencia muchas gracias muy amable y que siga viniendo cuando pueda para acá para la baja gracias a usted doctor adiós muy amable gracias muy amable y los invitamos en dos meses más tendremos el tercer webinar de pesquerías que supongo que va a ser en junio y estaremos compartiendo la información del invitado que tendremos en esta oportunidad gracias a todos espero que les haya resultado interesante el webinar del doctor Seijo adiós